En el 2017, el gobierno anunció la construcción de un atracadero en el Parque Nacional Marino Ballena, que facilita el traslado de las personas que visitan este sitio y brinde condiciones más favorables para el avistamiento de ballenas y delfines. Sin embargo, en mayo de 2018, el INCOP tomó el acuerdo de solicitar el desarrollo del estudio biológico y cultural sobre el tema del caracol púrpura, el murice y el impacto cultural que puede tener sobre la población brunca y el parque. El desarrollo y la construcción del atracadero, además de dejar pendiente el inicio a las obras. Sobre este tema, el viceministro de Ambiente, Franklin Paniagua, dijo que se está trabajando en un proceso de consulta para el proyecto con el fin de que no les afecte. En ese sentido, existe una mesa donde se trata el tema. Este lugar es uno de los sitios donde la comunidad boruca viene a recoger el caracol morice para su práctica de teñir los tejidos. Esa práctica hizo y esto convierte este lugar en parte del territorio, no de la tierra boruca, pero sí del territorio de uso. Por eso, esta infraestructura y la infraestructura del atracadero llevó a un proceso de consulta. Todavía falta completar en el caso del atracadero, pero en el caso de esta infraestructura, lo bonito fue que eso dio pie para que ellos mismos reconocieran qué era lo que se iba a hacer, entendieran que esto no los iba a afectar en su práctica cultural y fuera una cosa que salió de ese proceso de negociación. Tenemos una mesa junto con el Ministerio de Cultura, que es la mesa Morenquitá, donde nos sentamos con los borucas, con las autoridades locales y el SINAC, y llevamos ese proceso de entendimiento, no solo con los naturales, sino también con los culturales. El jerarca considera muy importante el proyecto del atracadero, sobre todo por la gran cantidad de visitantes que llegan a esta área protegida. ¿Por qué es importante la infraestructura de atracaderos en las áreas protegidas? Porque es darle seguridad a los turistas, es el mismo tema, porque estamos en el caso de la visitación para ver cetáceos, en el periodo de cetáceos, ante el riesgo de un accidente grave con turistas. Ya nos ha pasado en el sector de Draque, en San Pedrillo, donde tuvimos un accidente con un funcionario nuestro, precisamente ante la ausencia de la infraestructura de atracaderos y de puertos. Entonces tenemos una serie de necesidades que tenemos que cubrir. Eso, la búsqueda siempre y el trabajo aquí de Fundación Corcovado, de los amigos de la constructora y demás, es encontrar esos puntos de balance en cómo hacer la infraestructura. No se trata de decir que no simplemente, o de venir y poner proyectos que no correspondan al paisaje y a la idea y al producto que estamos ofreciendo, que es la naturaleza. Paneagua considera que el turista disfrute de este lugar. Pero sí necesitamos hacer un esfuerzo para tener esa infraestructura que nos permita darle la seguridad, hacer que el turista que venga una vez, venga dos o tres veces, y que de esa forma el esfuerzo que hacemos en conservación tenga un respaldo y tenga una forma de mantenerse en el largo plazo. Teic espera en que pronto se resuelva el tema. Gracias.